Bueno, mi nombre es Javiera Molina Barrientos, soy parte de AGOFEMA hace ya casi dos añitos, soy la subdirectora de la Comisión de Familias, Niñas y Adolescencia y también coordino el equipo de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes y soy licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Central. Mi nombre es Verónica del Pozo, yo soy fundadora y codirectora de AGOFEMA, de la Asociación de Abogadas Feministas, soy abogada de Derechos Humanos, trabajo hace seis años en el Instituto Nacional de Derechos Humanos, soy magíster también en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, así que también en esta presentación les vamos a contar algunas cosas de estándares internacionales que les pueden servir. Otra cosa que es muy importante para nosotras es que a nosotras nos encanta hacer estas capacitaciones, así que cualquier pregunta que tengan o comentario, si se les ocurre algo interesante que quieran comentar, pueden interrumpirnos en cualquier momento, porque así además nosotras también dejamos de hablar un ratito y no se pone tan aburrido esto. Igual lo preparamos muy bien y yo creo que va a estar interesante para lo que necesitan hacer. Entonces, sin más preámbulo, les voy a compartir mi pantalla y les vamos a mostrar un pequeño video que espero que se escuche. Dame un segundo que tengo una intrusa aquí en la... Ahí se ve, ¿verdad? ¿Se ve y se escucha? Aquí hay 178 impuestos que diferencien en base de sexo. Si, mujeres pueden trabajar en overtime. Temos que conseguir crédito de cartaz en nuestro nombre de sucesos. No podemos dejar de trabajar en las manos. Entonces, esto es increíble. ¿Tú crees que puede cambiar el país? Tendré a su generación. Ellos se r Jessica a los que van. Tendré a la noticia. Pero cambiando la cultura no significa nada si la ley no cambia. ¿Quién dijo tu nombre era? Ruth Bader Ginsburg. ¡Gracias! 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 Y su respuesta fue, la discriminación basada en el sexo es legal, está permitida por la ley, porque ella decía, hay 178 leyes en Estados Unidos que discriminan sobre la base del sexo. Y ella hizo de su vida un intento por derribar cada una de esas disposiciones legales que sostenían esa discriminación basada en el sexo. Antes de ella, miles de mujeres lucharon por también un trato digno e igualitario. Las sufragistas en Europa, ¿cierto? Y en América. Y antes de las sufragistas también, ¿cierto? Precursoras del feminismo como Mary Walsh-Konstraff, ¿cierto? Nunca puedo renunciarla. De Inglaterra, que escribió la vindicación de los derechos de la mujer, ¿cierto? Escrita en respuesta a la obra de Rousseau, ¿cierto? Que hablaba de la vindicación de los derechos del hombre y del ciudadano. Y ella escribió la vindicación de los derechos de la mujer como una provocación, ¿verdad? Y también Olimpia de Gouche, ¿cierto? En Francia, que escribió la declaración de los derechos de la mujer y de la ciudadana. Texto por el cual además fue acusada de contrarrevolucionaria y sentenciada a muerte. Y bueno, hay muchas otras, ¿cierto? Precursoras que están ahí en la historia del feminismo. En Chile también, ¿cierto? Por cierto, Matilde Brandau, Matilde Trupp, ¿cierto? Que en 1898 fueron las primeras licenciadas y abogadas de derecho, ¿cierto? Mujeres. Elena Cafarena, varios años después, ¿cierto? En 1969, si no me equivoco, de las primeras abogadas mujeres en Chile. Y que hicieron de su carrera en el derecho una lucha, ¿cierto? Por transformar ese derecho. Y hay algo que tienen en común todas estas precursoras, a las que nosotras siempre rendimos tributo, ¿verdad? Y que tiene que ver con el particular interés que han tenido las feministas a lo largo de la historia por el derecho. Como decía en el video RBG, ¿cierto? Que le dicen Notorious RBG, es un icono pop, Ruth Bader Ginsburg en Estados Unidos. Como ella decía, el cambio en la cultura no sirve si no cambia la ley. Eso decía ella en su video, ¿cierto? En este video que vimos recién. Y yo creo que, al menos en un estado de derecho, nosotras debiéramos compartir esa premisa, ¿no? Nosotras como abogadas feministas creemos firmemente que el derecho puede y debe ser transformado para dejar de ser ciudadanas de segunda clase. Entonces, en la clase de hoy, les voy a compartir pantalla nuevamente. Un segundo. Voy a salirme del YouTube. Aquí. Ya. Les voy a compartir mi pantalla para que veamos la presentación. Ahí sí. Entonces, en la clase de hoy, vamos a ver algunos conceptos importantes que les van a ayudar también para los debates que ustedes tienen que desarrollar. Vamos a hablar sobre el sexo y el género. Vamos a hablar sobre el derecho y la subordinación a través del derecho. Vamos a hablar también de los elementos para poder transformar desde una perspectiva feminista el derecho. Y vamos a hablar también del derecho internacional de los derechos humanos, en particular en relación con las mujeres. Y si es que alcanzamos, yo creo que sí. Vamos a ver también algunas claves para una constitución feminista. Entonces, vamos a partir con una pregunta que les tenemos nosotras. Que es un ejercicio práctico, pero es como para que entremos en calor. Si ustedes viajaran al espacio sideral y tuvieran un encuentro con Vida Inteligente, y les preguntaran, ustedes tuvieran que describir, ¿cierto? ¿Cómo son las mujeres? Y tuvieran que explicarle a esta Vida Inteligente en el espacio cómo es la vida en la Tierra y qué son los hombres y las mujeres. ¿Cómo describirían a las mujeres? Entonces, yo les voy a pedir que entren a la página, pueden hacerlo desde sus celulares o desde sus computadores, a la página que está ahí, que dice menti.com. Y tienen que ingresar ese código que está ahí abajo. Chicas, ¿alguien tiene su micrófono con audio? Si los pueden silenciar. Antonio, voy a silenciarte. Ya. Entren entonces a menti.com, ingresen el código, y ahí pueden contestar lo que ustedes, las características que a ustedes se les ocurran para explicarles a los extraterrestres, ¿cierto? Que son las mujeres. ¿Qué es la mujer? ¿Cómo son las mujeres? Empáticas, poderosas, esenciales. Esa me recuerda así como la canción de Arjona, ¿no? Únicos. Seres únicos, autónomas, astutas. Súper heroínas. Está muy bueno este ejercicio. Yo les quiero contar una cosa. Este ejercicio yo lo hago siempre cuando hago clases sobre género. Y en general, las respuestas son... ¿Alguien tiene su audio de nuevo? Prendido. Gracias. En general las respuestas son muy diferentes. En general, lo que sale acá es que las mujeres son... ¿Cómo se llama? Sensibles. Que son malhumoradas. También aparece muy seguido. No sé por qué. Que son más débiles. Que bueno, que son madres. También aparece mucho. Aquí me llama mucho la atención que la mayoría de los... de los adjetivos que ocupan para describir a las mujeres tienen que ver con esto de ser fuertes, luchadoras, empoderadas, ¿cierto? Magníficas. Súper heroínas. Me llama mucho la atención. Alguien que dice también ser que ha sufrido mucho. Soñadoras, creativas. Aquí no hay ninguna característica que sea propia de las mujeres. Creo. Si yo tuviera que explicarle a un extraterrestre qué son las mujeres, aquí no aparece nada que tiene que ver con lo que realmente uno podría como hacer para diferenciar un hombre y una mujer. Porque todos estos adjetivos también pueden decirse de muchos hombres, ¿no? Personas con vulva. Ya, ahí hay una característica biológica. Hay una característica que dice diversas. Diversas. Sí. Ser que se siente mujer. También eso es importante. Lo vamos a hablar ahora sobre el género. Entonces, este ejercicio es un poco para mostrarnos cómo tenemos distintas ideas, ¿verdad? Sobre lo que son las mujeres, lo que son los hombres. Si hiciéramos este video también respecto de los hombres, quizás qué cosas saldrían. No me quedan a imaginar. Déjeme volver a la presentación. Ahí. Entonces, ¿por qué hacemos este ejercicio? Porque es muy interesante fijarnos en qué es lo que pensamos de los hombres y de las mujeres y darnos cuenta que tenemos ciertas ideas que afortunadamente veo que han ido cambiando, ¿no? De respecto a lo que son los hombres y las mujeres. Hoy día leo con mucho agrado las respuestas de ustedes de que son, en el fondo, estas mujeres súper heroínas y empoderadas. Que está muy bueno porque antes salían cosas muy distintas en clase. Pero también resulta como curioso, ¿no? Que sean puras características que tienen que ver con la personalidad de las mujeres. Y realmente como hay diferencias entre las mujeres y los hombres que son mucho más evidentes y que no salieron acá. Entonces, ¿qué concluimos de este ejercicio? En primer lugar, que existen características biológicas, ¿cierto? Primarias y secundarias, que son, digamos, como las definiciones más evidentes respecto a lo que es un hombre y una mujer, ¿no? Es decir, el sexo, que es distinto del género, es lo que está definido por esas características. Tener vulva, tener características sexuales secundarias, ¿cierto? Como los hombres la barba, las mujeres los pechos. Todas esas son características biológicas que podrían ayudarnos a distinguir a un hombre y a una mujer. Pero en sus respuestas también salió, y es muy interesante, alguien que decía, ser que se siente mujer. Y eso también es muy relevante, porque, al menos desde AOFEM, no tenemos una perspectiva biologicista sobre lo que significa ser mujer, sino que creemos que basta con la experiencia, ¿cierto? Interna, la identidad de género mujer, para creer que una mujer, o una persona que biológicamente no nació mujer, puede ser una mujer también. Porque lo que importa en ese sentido es la experiencia de ser mujer. Y ahí es donde entra el género. El género es distinto del sexo, porque el género no tiene que ver con lo biológico, con estas características inmutables, ¿verdad? Físicas, sino que es una construcción social sobre el sexo. Son ideas que tenemos sobre cómo es una mujer y cómo es un hombre. Entonces, la mayoría de las respuestas que ustedes acaban de dar tienen que ver en realidad con el género y no con el sexo de una mujer. Tienen que ver con las ideas que ustedes tienen hoy día, en el siglo XXI, ¿cierto? En el año 2020, de cómo son las mujeres hoy día, ¿cierto? Son mujeres empoderadas, super heroínas, multifacéticas, decían por ahí. Eso tiene que ver con el rol histórico que hemos tenido las mujeres, de tener que estar criando por un lado, ¿cierto? trabajando por el otro, limpiando la casa con la otra mano y así como un pulpito, tratando de sacar todas las tareas de la casa. Entonces, todas esas características que nosotros tenemos en nuestra cabeza, esto que las mujeres son multifuncionales y los hombres no, los hombres solo pueden hacer una cosa a la vez, ¿verdad? Esas cosas que tenemos como preconcepciones tienen que ver con el género, tienen que ver con esta idea de ser mujer o ser hombre. Entonces, ¿qué es el género? Para que vayamos aclarando conceptos. El género es un conjunto, ¿cierto? de ideas, creencias y atribuciones sociales que se construyen en cada cultura y momento histórico con base en la diferencia sexual. Esta definición es de Marta Lama, ¿cierto? Una antropóloga feminista mexicana en donde ella describe en 1966 lo que ella considera una definición del género. Entonces, es un conjunto de construcciones sociales, de ideas que tenemos y que son culturales y van cambiando porque hace 10 años atrás esas respuestas que ustedes dieron no eran las mismas. Hace 10 años atrás las respuestas eran que eran débiles, que eran sensibles, que había que cuidarlas, que eran frágiles. Hoy día son empoderadas y son multifacéticas y súper heroínas. Y está súper bien que eso cambie, pero esa es una construcción social en base a la diferencia sexual. Y ustedes me podrán decir entonces cuál es el problema de que existan ideas sobre la diferencia sexual. O sea, cuál es el problema con que tengamos ideas sobre cómo es la mujer y sobre cómo es el hombre. Y la verdad es que si estas creencias fueran inofensivas o neutras desde un punto de vista del poder sería quizás muy distinto. Pero el problema es que las diferencias de género dividen las funciones sociales entre lo femenino y lo masculino, subordinando siempre a las mujeres en esas funciones, poniéndolas en un lugar inferior de protección, ¿cierto? Al de los hombres. No es solo que seamos distintos, porque eso no sería un problema. El problema es que la valoración social que se hace sobre esas diferencias es distinta y es subordinada. Es el hecho de que las labores que se le atribuyen a las mujeres, que están todas ligadas al cuidado, no son reconocidas como de igual valor que el trabajo remunerado que realiza el hombre, ¿cierto? Que sale a trabajar a ganar dinero. El trabajo de las mujeres ni siquiera es remunerado. Es el hecho de que lo femenino sea considerado en muchos casos un insulto a la masculinidad hegemónica. ¿Cuántas veces no han escuchado ustedes hablar o que alguien insulta, ¿cierto? A un hombre heterosexual diciéndole que es niñita, o que no llore porque parece niñita, o que tira la pelota como niñita. Todas esas cosas son usadas como insultos. Entonces, el problema central con el género no es el género en sí mismo, no es que tengamos ideas sobre cómo son las mujeres. El problema es que las ideas que tenemos sobre cómo son las mujeres son ideas que las subordinan al hombre. Y entonces, encierran a las mujeres en estereotipos de género que las limitan a las mujeres y a los hombres, porque esto nos afecta por todos lados. El problema, en fondo, es que estos roles que establecemos para ambos sexos son una forma de encasillamiento que limitan la libertad y el desarrollo en sus vidas. Los hombres no pueden llorar, no pueden ser vulnerables, no pueden maquillarse, no pueden cuidar. Son todos estereotipos que perjudican a hombres y a mujeres. Entonces, aunque por supuesto las mujeres siempre salen más perjudicadas en este orden, ¿cierto? Porque son además víctimas de violencia y que se enseña como parte del rol masculino viril, hegemónico. Entonces, no sé si se entiende hasta acá como lo que es el sexo, por un lado, que son estas características biológicas, lo que es el género, que es esta construcción social sobre los sexos, y el problema que tenemos de que el género esté construido con ideas que, en el fondo, ponen a la mujer en un lugar del espacio privado, doméstico, ¿cierto? De cuidado, y al hombre, por otro lado, en un rol de proveedor, ¿cierto? Y de fortaleza. Entonces, se genera culturalmente una desigualdad que es muy difícil de revertir. ¿Se entiende hasta aquí, ¿no? Javi, yo no estoy viendo las preguntas, entonces, si tú me ayudas con el chat. Entiendo. Ya. Javi, tú tenías aquí algunos ejemplos de subordinación de las mujeres. En realidad, es tanto mujeres como niños y adolescentes. Voy a darles unas cifras de la ONU, respecto también del apoyo que tuvo para las movilizaciones a nivel internacional del 8M. ¿Ya? Por ejemplo, nos señala en cifras que 500.000 niñas menores de 18 años en el mundo son víctimas de tráfico sexual cada año. Dos de cada tres personas analfabetas en el mundo son mujeres. La mitad de las mujeres de países en desarrollo se casarán antes de los 20 años. ¿Ya? 200 millones de mujeres han sufrido algún tipo de mutilación genital. 73 millones de niñas en este minuto no van a la escuela en el mundo. Solo el 48% de las mujeres trabaja ya en el mundo. Después, las mujeres representan el 25% de escaños parlamentarios en el mundo. O sea, una cifra absolutamente bajísima. 2.5 veces más de trabajo doméstico no remunerado realizan las mujeres en el mundo. Solo el 28% de las mujeres puede acceder a algún tipo de beneficio por la maternidad. Ya solo 63 países del mundo ofrecen este derecho. En razón de lo mismo, igual quería ahondar un poquitito cortito sobre, por ejemplo, algunas prácticas que tienen que ver discriminatorias en base al género que tienen que ver con niñas y adolescentes en el mundo. Y las más importantes son que aún en el mundo hay matrimonios infantiles con menores de 18 años vigentes, válidos, antes la ley incluso. Sigue existiendo, como dije anteriormente, la mutilación genital femenina. Y también en relación a la educación de las niñas y adolescentes, claramente, como la Verónica señalaba, como son construcciones sociales, el género, las niñas, muchas de las niñas en el mundo no pueden terminar su educación escolar ni básica ni media o secundaria por tener que asumir roles de cuidado dentro de sus familias, ¿cierto? Y también otro dato importante era que, bueno, acá en Chile hay más de 11.000 casos de violaciones y abusos sexuales contra mujeres y más del 40%, casi el 40% son contra menores de edad. Y acá también radica la problemática de ver a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos que se encuentran desprotegidos por la norma jurídica al igual que las mujeres. Son vistos como, como dice Aofem, también la mujer es vista como una ciudadana de segunda clase ya que no detenta los mismos derechos en el ejercicio de los mismos y pasa lo mismo con los niños, niñas y adolescentes. Así que como que esos eran algunos ejemplos de la problemática real que se sustenta en las problemáticas de género también. Gracias Javi. Sí, bueno, y como dice la Javi también hay muchos ejemplos que a nosotros nos toca enfrentar a diario respecto de estas diferencias y que, bueno, que son muy evidentes, ¿verdad? Vamos a avanzar entonces ahora hacia el derecho porque hasta ahora vimos sexo, género y el problema de subordinación cultural que existe a propósito de estas construcciones de género, pero vamos entonces ahora a entrar al mundo del derecho para ver cómo opera el género en el derecho y cómo opera el derecho en el género a su vez. Mary Astell en 1730, una filósofa feminista que se preguntaba ¿por qué si todos los hombres nacen libres todas las mujeres nacen esclavas? En un siglo de reivindicaciones de derechos de los ciudadanos donde vivía ella, donde empezaron las primeras declaraciones de derechos universales en el que comenzaba a prender este discurso de la igualdad y la libertad parecía que esos avances jurídicos que conseguía el pueblo eran sólo para la mitad del pueblo, los hombres y en cambio las mujeres no estaban ni siquiera consideradas como sujetas de derechos en esta época. Entonces, en este contexto es que Mary Astell se hace esa pregunta ¿por qué si todos los hombres nacen libres todas las mujeres nacen esclavas? Porque las declaraciones de derechos decían todos los hombres nacen libres e iguales y bueno, ¿qué pasa con las mujeres? decía ella. Entonces, vamos a revisar algunos ejemplos de desigualdad en el derecho chileno que preparamos para ustedes. ¿Se ve bien esto? porque yo veo que mi pantalla está como ahí, ahí se ve bien. Javi, no sé si quieres revisar tú estos ejemplos. Es como, esto es una cronología, ¿cierto? de los avances o la evolución de la condición jurídica de las mujeres en Chile. Verito, dale tú nomás y yo al final integro otros ejemplos que tengo como más actuales. Ya. Entonces, aquí solo para ilustrar, ¿verdad? En 1955 el marido tenía la potestad sobre la mujer quien es considerada una incapaz relativa. Eso significa que las mujeres, los incapaces relativos en el derecho son las personas que no pueden celebrar actos jurídicos por sí mismos porque se considera que no tienen la capacidad para hacerlo, no tienen el entendimiento ni la autonomía. Entonces, ellas tenían que celebrar cualquier contrato o acto jurídico a través del marido para sacar una cuenta en el banco, para contratar cualquier servicio, tenían que hacerlo siempre a través del marido. Eso significa en 1955, no fue hace tanto tiempo. En 1925, no, esas fechas están mal, es después, pero bueno, se consideraba que las mujeres tenían el peculio profesional, que se inventó este concepto en el derecho civil, que es como, imagínense, como un patrimonio reservado que tiene la mujer, que es lo que ella gana con su trabajo. Y eso se dice entonces que la mujer puede administrarlo porque le vamos a dejar que administre sus propios bienes. Miren qué buenos somos, por lo menos las cosas que ella gana en su trabajo las va a poder administrar. Porque además la visión era que las mujeres que tanto dinero en realidad podían ganar con su trabajo, era como casi una mesada. El voto femenino en las elecciones municipales y presidenciales, cierto, que recién se conquistó en el año 1949 y 1952 en las presidenciales. En 1989 las mujeres dejan de ser incapaces relativas y se suprime también esta de la potestad marital y el deber de obediencia que tenían las mujeres sobre el marido. Las mujeres casadas tenían que obedecerle al marido, esa es una de las obligaciones que contrarían cuando firmaban el contrato de matrimonio, la obediencia. En 1994 recién se deroga el delito de adulterio, que era la mujer casada que yace con un hombre que no es su marido y solamente este delito estaba contemplado para la mujer casada, así decía el código penal. Entonces, la única que podía cometer el delito era una mujer. Los hombres que cometían adulterio no estaban afectos a ese delito. En 1999 recién se reemplaza la palabra hombres en la Constitución por personas. Cuando la Constitución dice todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos, recién en 1999 dice las personas, antes decía los hombres, y se entendía que los hombres eran el genérico, eso estaba además así definido en el Código Civil que definía, decía que cuando se usaba la palabra hombre se usaba de una forma universal comprendiendo a hombres y a mujeres. Y en cambio cuando se utilizaba la palabra mujeres se usaba en un sentido particular de mujer. Entonces, el hombre era el genérico, la mujer era la excepción. Y recién también en ese año en esa reforma constitucional del 99 se agrega también la palabra mujeres en el artículo 19 número 2 de la Constitución que establece la igualdad de la ley. Entonces, recién ahí se dice hombres y mujeres son iguales ante la ley. En 2004 se permite el divorcio vincular por cese de convivencia que era algo que antes no existía pero se sigue manteniendo esta noción de familia como heteronormada, ¿verdad? Un hombre y una mujer que se casan en matrimonio, eso es una familia. En 2005 se introduce por la ley de violencia intrafamiliar la sanción a este tipo de conductas para prevenir y erradicar la violencia intrafamiliar y dar protección a las víctimas. Recién en 2005 el problema de la violencia doméstica es abordado por la ley. En 2005. Hace 15 años. En 2012 la ley Samudio a partir de ciertos hechos brutales de golpiza a un chico que era homosexual y que tenía además una expresión de género que denotaba que era homosexual porque en realidad ese era el problema. Es la primera norma de antidiscriminación en Chile como específica ¿cierto? En relación con el género y que además establece un procedimiento civil para la reparación. Después vienen ya como algunos avances de los últimos años ¿cierto? En 2015 con el acuerdo de unión civil se permite la unión recién de personas de mismo sexo y también regular las relaciones de hecho ¿cierto? Sin que exista este matrimonio tradicional. Pero que igual tiene derechos que son distintos al matrimonio entonces no es una regulación exactamente igual sobre todo en el tema de la adopción porque la ley de adopción establece como preferencia las familias matrimoniales todavía. El 2017 recién se aprueba ¿cierto? El aborto en tres causales que sabemos que además ha tenido muchos problemas de implementación en Chile y en 2019 conquistamos ¿cierto? A partir del estallido social la paridad para el órgano que elaborará la nueva constitución política. Recién entonces tenemos una norma que habla de paridad en un órgano constituyente en Chile o en un órgano legislativo de cualquier tipo porque nunca se había hablado de paridad antes entonces estos son algunos ejemplos que a mí me indignan no sé a ustedes pero yo encuentro que es como como que uno lee la historia de las mujeres en la ley en Chile y en el mundo y realmente bueno no sé es indignante no sé Javi tú tenías otros ejemplos que dar yo tengo otros ejemplos bueno sujetándome a lo que dices también el tema de la sociedad conyugal siento que uno de los regímenes matrimoniales patrimoniales vigentes en Chile el código civil aún señala que bueno el marido es el administrador de la sociedad conyugal y además dice que es el jefe de la sociedad conyugal como lo más criticado por las profesoras de derecho porque no se le puede otorgar tal condición subjetiva o sea es el jefe de la sociedad conyugal en temas de femicidio antes de la ley cabriela teníamos una norma jurídica muy restrictiva en cuanto a los delitos que se cometían en contra de las mujeres en relaciones que no fuesen por ejemplo con sus ex cónyuges con sus actuales cónyuges o sus convivientes y teníamos la problemática real de que todos los femicidios que se cometían fuera de esta esfera íntima no se reconocían como este tipo penal y por ende las penas también eran al momento de ser sentenciados en los imputados eran mucho menores porque no era el mismo tipo penal entonces ocurría algo bien desagradable y deshumanizador con el tema del femicidio ahora esto cambió y se ha abierto y se ha ampliado la figura del mismo en temas de como comentaba Navero también de la penalización del aborto aunque se logró conquistar por el movimiento feminista el tema del aborto en tres causales aún entendemos que no es suficiente contar con estas tres causales porque finalmente se limita la autonomía del propio cuerpo que tenemos nosotras las mujeres sobre nosotras mismas las decisiones también de nuestra esfera íntima y también el tema de por ejemplo el tema de la objeción de conciencia que algunas clínicas u hospitales pueden ejercer dentro de los primeros tres meses en donde se pueden realizar el aborto cierto dentro de las causales específicas también en la actualidad hay una ausencia de una legislación interna en Chile sobre que sea estructural respecto de la violencia contra las mujeres en general y esto es súper importante porque hay un proyecto de ley en el Congreso hace años tramitándose que tiene que ver con un tratado internacional que es la Convención Belén-Dópará que busca erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres y por qué es tan importante que esto se materialice en la norma interna de nuestro país porque así también se pueden ir creando diversos tipos normativos diversas normas ciertas jurídicas específicas que nos puedan a nosotras ayudar por ejemplo al momento de denunciar en espacios laborales algún tipo de acoso por ejemplo también ciertas vulneraciones que sufren las mujeres en cuanto al género crear diversos tipos de o sea reconocer perdón diversos tipos de violencia que nos encuentran hoy reconocidos en nuestro ordenamiento interno ya también algo muy irrelevante cuando se habla de la responsabilidad civil por ejemplo uno de los elementos en los que se conforma esta responsabilidad es el dolor cierto la mala intención de querer hacer algo para perjudicar a otra persona o la culpa que es como la negligencia y en los tipos de culpa señala que hay una que se asemeja a los cuidados que tiene un buen padre de familia también haciendo nuevamente alusión a esta figura del pater familia muy reconocida por el derecho del hombre como lo reconocemos nuestro pensamiento androcéntrico y bueno también se está tramitando en este momento corrígeme a ver si me equivoco el tema de la indignidad para suceder cierto para recibir una herencia por razones de haber cometido un femicidio y hace poquito se conquistó también el tema de el impedimento para contraer segunda nupcia de las mujeres ya las mujeres estaban limitadas por nuestro código civil para por ejemplo se terminaba su primer matrimonio y tenían que esperar un espacio de tiempo que si no me equivoco pero eran 270 días era como el puerto no me acuerdo como el tiempo que podía gestarse una vida dentro del diente materno para poder recién contraer segunda nupcia y claramente esta distinción no aplicaba para los hombres y bueno también en última instancia la definición del matrimonio que aún sigue vigente en el código civil en el artículo 102 que dice que una de las finalidades del matrimonio es procrear y claramente eso hoy no va con las nuevas estructuras de género que se están cierto reconociendo en la sociedad gracias Javi sí bueno son indignantes como decían por ahí también en el chat alguien me escribía que también se sentía indignada con esto de ejemplo entonces vamos recapitulando tenemos por un lado que existen características de género cierto ideas construidas sobre los sexos femenino y masculino tenemos los sexos biológicos cierto asignados al nacer tenemos también la identidad de género cierto que puede ser una persona con biología masculina verdad también ser una mujer por lo tanto no todas las mujeres tienen vulva como respondían por ahí alguien que la mujer es quien tiene vulva bueno quizás la mayoría de las mujeres tienen vulva pero no todas las mujeres tienen vulva entonces tenemos esto de que el género es fluido el sexo hay personas que también son intersexuales que tienen sexo no tienen características biológicas están definidas también entonces hay ahí como una una mezcla que en realidad es más social que biológica que distingue a las mujeres de los hombres y estas distinciones son son de subordinación para las mujeres y en el derecho esto se ha notado se han notado en los ejemplos que les mostraba recién y que les comentaba también la Javi porque el derecho ha sido una forma tradicional de plasmar el sentir social ¿verdad? el género es político o sea el derecho es político el derecho es una representación de lo que la sociedad en determinados momentos estima que que es lo lo bueno ¿verdad? y que es lo malo entonces se castigan ciertos actos y se y se y se promueven otros ¿verdad? y se promueven ciertas conductas y ciertos tipos de familias y ciertos tipos de identidades entonces eso se muestra muy claramente con estos ejemplos que les hemos dado nosotras y a partir de toda esta historia jurídica ¿cierto? que hemos tenido en el en nuestro país y en el mundo nosotros vemos entonces que el derecho nunca ha estado como construido para las mujeres y eso es lo que han afirmado las feministas por siglos ¿verdad? y yo les resumo aquí en esta lámina en cuatro puntos las críticas feministas al derecho que yo creo que son como los principales puntos que las feministas han puesto sobre la mesa cuando hablan de del derecho y lo critican ¿verdad? porque las feministas siempre han criticado el derecho y no creen que el derecho pueda o muchas no creen que el derecho pueda servir como una herramienta transformadora para las mujeres eso lo vamos a ver hacia el final entonces lo primero que dicen acá las feministas es que hay un problema en el derecho porque existen casos de desigualdad formal es decir casos en donde la norma jurídica excluye expresamente o pone en una posición inferior a las mujeres y las diversidades los ejemplos que nosotros les habíamos dado ¿cierto? de que se obligaba a las mujeres a depender del marido cuando la mujer estaba casada por ejemplo cuestión que aún persiste en la sociedad conyugal en todo caso en algunos ámbitos esas cuestiones son desigualdades formales que existen en la legislación y que todavía afectan a las mujeres es decir todavía existen leyes que expresamente ponen en una situación de inferioridad a las mujeres o a las diversidades sexuales ¿verdad? la ley de adopción también es un ejemplo que a mí me parece también muy indignante que en el año 2020 todavía la ley de adopción diga expresamente que se prefieren las familias matrimoniales y por lo tanto como el matrimonio solo puede ser entre una mujer y una mujer se excluye a las parejas del mismo sexo de poder adoptar en Chile otra crítica que le han hecho en todo caso quedan pocas ya normas que expresamente afortunadamente discriminan a las mujeres y a las diversidades pero hay otro problema con el derecho que dicen las feministas porque a veces la norma no dice expresamente que quiere discriminar a las mujeres a veces la norma es neutra pero las feministas decimos no es falsamente neutra porque existen muchos casos en que el derecho cuando se aplica de una forma neutra es decir sin hacer distinción de sexo genera resultados discriminatorios por ejemplo lo que pasa en la participación política de las mujeres cuando el derecho dice y fija reglas como neutras para regular la participación de las personas en la política el derecho no toma en consideración las dificultades adicionales que tienen las mujeres para participar en política el hecho de que las reuniones en los partidos políticos se hacen en horarios donde nosotras estamos cuidando a nuestros hijos y nuestras casas el hecho de que a las mujeres no se les escucha muchas veces en esas reuniones que los hombres suelen tomar la palabra y las mujeres no que los hombres tienen tiempo libre para hacer actividades políticas todas esas dificultades que son como reales y prácticas para que las mujeres participen en la política en igualdad de condiciones si es que la ley es neutra va a generar de todas formas un resultado discriminatorio porque cuando el derecho pretende que todas las personas son iguales iguales al hombre blanco y de clase alta que es el sujeto del derecho y no introduce correcciones a favor de las mujeres en ese caso termina teniendo un resultado discriminatorio y eso dicen las feministas es un problema porque el derecho lo que debiera hacer en esos casos es no ser neutro no tener las mismas reglas para todos sino tener mecanismos de corrección que permitan que esa situación real y fáctica que tienen las mujeres que les impiden gozar de sus derechos puedan ser removidos esos obstáculos entonces esa es la segunda crítica feminista al derecho que yo creo que es una crítica fundamental y que en el derecho internacional de los derechos humanos se aborda también de una muy buena manera que después se los voy a mostrar la otra crítica la otra crítica que le hacen las feministas al derecho es esta distinción entre lo público y lo privado el derecho se ha restado tradicionalmente de regular situaciones del ámbito doméstico porque se ha considerado que lo doméstico está fuera de lo social fuera de lo que el derecho debiera regular entonces no hasta hace muy poco las relaciones de pareja o de noviazgo que estaban en nuestra vida íntima no tenían ninguna regulación ninguna no había normativa que regulara lo que pasaba en nuestras camas en nuestros pololeos en nuestros noviapos ha sido ese un espacio muy abandonado por el derecho y las mujeres se encuentran desprotegidas en ese espacio basta de hecho con recordar la respuesta que solían dar los carabineros frente a las denuncias de violencia intrafamiliar hace unos años decían los carabineros cuando una mujer denunciaba le decían mi hijita los asuntos de sábana se arreglan en casa vaya vaya a hacer las paces con su marido no me venga a molestar aquí con un asunto que es privado entonces y esa respuesta que daban los carabineros la daban porque en el derecho no había una respuesta para ese tipo de situaciones y de violencia entonces esta distinción entre lo público y lo privado el trabajo que está regulado en el derecho es el trabajo remunerado es el trabajo que desempeñamos fuera de nuestros hogares todo el ámbito del trabajo doméstico el trabajo de cuidados que hacemos con niños niñas también con personas enfermas o personas ancianas no está regulado nadie regula eso y esas personas que se dedican a esas actividades no tienen ninguna protección de la ley porque es el ámbito privado y el derecho no lo regula y la cuarta crítica que hacen las feministas al derecho tiene que ver con que el derecho establece un orden patriarcal dicen las feministas el derecho ha construido un orden social desde la mirada masculina subordinando a las mujeres y esta crítica tiene que ver con cómo se originan las normas jurídicas porque las feministas dicen todo el derecho se construye a partir de la mirada de un hombre la subordinación de las mujeres en un orden patriarcal en que el hombre es considerado el sujeto la medida de lo normal y todas las demás personas que se alejan de esa idea de lo que es un hombre cierto de clase alta además y blanco por supuesto las personas de diversidades sexuales las mujeres los niños y niñas las personas con discapacidad las personas de color las personas de pueblos indígenas son todos comparados con esta vara cierto que es el hombre y son considerados por supuesto inferiores con menos capacidades y por lo tanto son menos sujetos de derecho en algunos casos son sujetos de protección como los niños pero no son sujetos de derechos no tienen autonomía ni agencia entonces esas son las cuatro críticas feministas que se le hacen al derecho y que yo creo que constituyen muy buenos argumentos para debatir alrededor de los temas digamos de las polémicas cierto en torno al género en materia jurídica y aquí les tengo otra cita cierto dice a partir de esta última crítica que hablábamos de que el hombre es la medida por la cual se construye el derecho Alicia Ruiz nos decía no hay sujeto sin un otro y quién es otro y quién es sujeto depende de la palabra de la ley ella es una abogada feminista cierto y hacía esta reflexión respecto a quiénes son los sujetos de derecho en la ley y quiénes son los otros los que no son sujetos de derecho y esto tiene que ver con este concepto de androcentrismo jurídico que es un concepto que es muy importante que lo noten porque es digamos quizás el meollo o la piedra angular de cómo se construye el derecho moderno y de cómo se construye este derecho pensando en los hombres y soslayando cierto a las mujeres el derecho a través del discurso jurídico define subjetividades con una determinada forma de ver el género porque el derecho ve a las mujeres de una forma y a los hombres de otra las mujeres en los roles de cuidado los hombres en el rol de proveedores y por supuesto de una cierta manera de ver a los cuerpos feminizados a las personas homosexuales o que tienen una identidad de género distinta tienen otro rol para el derecho entonces como les decía yo el hombre es la medida con la que se construye el derecho y es el único punto de vista que se consideran las normas que regulan solamente la actividad de los hombres un segundo que me irán a interrumpir aquí las niñas salieron por las puertas y las otras niñas salieron por las otras puertas saluda aquí para la clase saluda a los estudiantes disculpen ya mi amor me cierra la puerta mi sobrina que no entiende que uno puede estar en la clase entonces te reí Javi esas son las cosas que pasan en el Zoom entonces el derecho la premisa es cierta es que el derecho tiene género y reproduce el género el derecho no es neutro el derecho es mirado a través de los lentes de los hombres y está construido con esa mirada masculina y además reproduce el género como yo les decía al inicio vamos a ver cómo el derecho opera en el género y el género en el derecho entonces las ideas sociales que tenemos que son géneros las ideas sociales que tenemos sobre lo que son las mujeres y sobre lo que son los hombres influyen en el derecho influyen en las normas jurídicas pero a su vez el derecho influye también en esas ideas que nosotros tenemos porque esta es como una relación entre la cultura y el derecho es una relación como ambivalente ¿verdad? el derecho influye en la cultura y la cultura también influye en el derecho entonces a través de las normas jurídicas el derecho lo que hace es configurar identidades el derecho dice tú mujer tienes que casarte con un hombre identidades orientaciones reproduce estereotipos tú mujer tienes que estar en la casa y tienes que depender del marido y limita entonces con eso la posición de las mujeres en la sociedad entonces la relación no sé si se entiende esto que creo que es una idea súper importante la relación no es solamente de la cultura que cambia al derecho que eso afortunadamente va ocurriendo pero también el derecho con sus normas jurídicas le dice algo a la gente sobre lo que está bien y lo que está mal sobre cómo debes comportarte y cómo no entonces también el derecho tiene un efecto en la cultura que es muy importante y por lo tanto el derecho también tiene ese poder respecto de lo que consideramos mujer y lo que consideramos hombre y en ese sentido la transformación del derecho también es una forma de transformación cultural para terminar la clase porque ya estamos un poquito pasados de la hora quiero contarles solamente brevemente algunas cuestiones que les pueden servir para los debates que tienen que ver con el derecho internacional de los derechos humanos y cómo las mujeres han sido consideradas en este derecho internacional ya nos vamos a salir ahora del derecho chileno nacional y vamos a entrar al ámbito internacional del derecho de Naciones Unidas y de la OEA cierto que son los que rigen en Chile el sistema de la ONU y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Audrey Lorde que es una feminista norteamericana muy importante también que además afroamericana cierto y lesbiana ella se preguntaba y decía las herramientas del amo jamás conseguirán desmantelar la casa del amo nos podrán permitir vencerlo temporalmente en su propio juego pero jamás nos permitirán incorporar cambios genuinos ella claramente era muy activista y no creía que el derecho podía usarse como una herramienta transformadora de la situación de las mujeres y como hemos visto ellas y muchas feministas antes y después han criticado el derecho patriarcal en estas críticas que yo les decía que se hacían al derecho y estas críticas también se hicieron en el ámbito internacional de los derechos humanos entonces como yo les contaba al inicio cierto cuando nacieron los primeros instrumentos de derecho humano estaban pensados desde una perspectiva universalista verdad todos los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos pero en realidad no eran tan universales cierto estaban pensados solo para considerar a los hombres entonces no había tampoco en el derecho internacional de los derechos humanos una mirada cierto o un desarrollo normativo internacional respecto de las mujeres no se consideraba especialmente la situación de las mujeres entonces nació este este concepto en el derecho internacional de los derechos humanos que es la igualdad sustantiva ya la igualdad sustantiva tiene que ver con que el derecho tiene que dar como una protección igualitaria pero no de forma neutra porque la protección igualitaria del derecho como yo les explicaba cuando es neutro reproduce la desigualdad cuando se aplica a hombres y a mujeres porque lo que se necesita como yo les decía antes es que el derecho no sea neutro en algunas situaciones sino que tome medidas afirmativas con perspectiva de género para corregir los obstáculos o los errores que impiden que las mujeres gocen de sus derechos entonces cuando hablamos por ejemplo de cuotas para que las mujeres participen en la política eso es el derecho siendo aplicado de forma desigual porque se dan cuotas solo para las mujeres y no para los hombres uno podría decir oh que discriminatorio pero no en el derecho internacional de los derechos humanos esto se de hecho el comité de derechos humanos que de Naciones Unidas ha establecido expresamente que este tipo de situaciones están hechas para corregir o enmendar situaciones fácticas que impiden a ciertos grupos gozar o ejercer ciertos derechos y por lo tanto no son consideradas discriminatorias sino que justamente el no establecer estas medidas es considerado discriminatorio es decir si es que el derecho es neutro cuando no debe ser neutro hay una discriminación porque para que exista discriminación quiero mostrarles la situación la discriminación contra la mujer basta con que exista un resultado discriminatorio no es necesario que la discriminación sea como que hay una intención de discriminar sino que cuando el derecho se aplica de manera neutra y produce un resultado discriminatorio también es discriminación aquí hay una definición de discriminación contra la mujer que está en la CEDAW que es la convención para la eliminación de la discriminación contra la mujer CEDAW por sus siglas en inglés que define discriminación como toda distinción exclusión restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento o el goce o el ejercicio por la mujer independientemente de su estado civil sobre la base de la igualdad del hombre y de la mujer de los derechos humanos de las libertades fundamentales en la esfera política económica social cultural civil o en cualquier otra esfera lo que me interesa aquí es que se queden con esta primera parte ¿cierto? que es que tenga por objeto o por resultado menoscabar los derechos de la mujer en cualquier esfera en el ámbito cualquier esfera ámbito público privado entonces cuando el derecho se aplica de forma neutra y tenemos normas que son iguales para todos pero que no establecen medidas de corrección a favor de las mujeres entonces tenemos un problema porque se produce un resultado discriminatorio no porque la ley discrimina sino que porque el resultado de esa ley aplicada es discriminatorio ¿se entiende? y aquí yo les puse las principales cuerpos normativos que regulan el derecho de las mujeres en el derecho internacional de los derechos humanos donde ustedes pueden buscar estas normas y pueden encontrar buenos argumentos para sus debates ¿verdad? especialmente relevante la CEDAU la CEDAU tiene además un comité que es el comité CEDAU que ha desarrollado además de la convención porque las convenciones no son muy largas en general no desarrollan mucho las ideas el comité CEDAU como que interpreta esta convención y desarrolla documentos que se llaman observaciones generales y ahí desarrollan un montón todos los temas sobre discriminación contra las mujeres esto les puede servir muchísimo para sus debates y también está la convención Belén do Pará que es del año 66 que es en el ámbito interamericano o sea regida rige solamente en el ámbito de la OEA y esta convención es para eliminar la violencia contra las mujeres y también lo que les puede servir mucho es la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a algunos casos de mujeres que después se los puedo compartir si quieren nos pueden escribir y yo les puedo mandar ahí alguna jurisprudencia interesante vamos a terminar con eso porque estamos pasaditas de la hora yo solo quería terminar y perdón que me extienda pero es que creo que esto es demasiado importante en el contexto actual estamos en un contexto como de cambio constitucional que es inaudito en Chile nunca había ocurrido que fuéramos a escribir democráticamente una constitución entonces solo me tomaré dos minutos para enunciar cuatro cosas que consideramos nosotras claves para el próximo proceso constituyente primero que la constitución que vamos a escribir tenga una cláusula de igualdad es decir un artículo que hable sobre la igualdad que considere categorías sospechosas de discriminación es decir que diga que no se puede discriminar por el sexo por el género por la identidad de género por la orientación sexual por la discapacidad el color la raza como entre más condiciones o categorías se enumeren en una cláusula de igualdad es más fácil después en los tribunales probar eso porque se establece como una especie de presunción entonces es muy importante que nos tomemos el tiempo de enumerar esas categorías y en el derecho internacional de los derechos humanos hay los instrumentos más nuevos han ido enumerando cada vez más categorías y eso es muy útil porque en el fondo se establece una presunción de que cuando hay una diferencia basada en una de esas condiciones parece que hay discriminación por eso se llama categorías sospechosas de discriminación y la cláusula de igualdad también debiera obligar al Estado a adoptar medidas afirmativas es decir medidas que diferencian a las personas toman en cuenta las diferencias y establecen correcciones para eliminar los obstáculos a las que esas personas se enfrentan otra cuestión que es importante para tener una constitución feminista es la redistribución del poder tener órganos estatales paritarios pensar en tribunales de justicia paritarios conformados por mujeres porque las mujeres podemos ver los problemas desde una perspectiva y una óptica distinta que los hombres y podemos entonces juzgar con una perspectiva diferente promover la participación política de las mujeres en el Congreso y en todos los otros espacios de decisión y remover los obstáculos que existen para que las mujeres participen que la constitución también establezca un Estado social de derechos es decir que el Estado se haga cargo de garantizar los derechos sociales para todas las personas ¿por qué? porque sabemos que la pobreza es lo que mantiene a las mujeres en situaciones de mayor opresión entonces lo que necesitamos es que el Estado se haga cargo de los problemas sociales siendo un garante de esos derechos y no como el sistema neoliberal actual ¿cierto? que tengamos servicios a los que las personas tienen que pagar para poder tener acceso a la educación o a la salud que impide que muchos grupos y sobre todo las mujeres puedan gozar de esos derechos mínimos y básicos ¿cierto? y por último que la constitución tenga definiciones de familia y de trabajo doméstico que sean amplias ¿cierto? y diferentes a las que hoy día tenemos entonces consagrar el reconocimiento del trabajo doméstico como otro tipo de trabajo la corresponsabilidad parental y de cuidados y la diversidad de formas de familia yo creo que eso podría generar una situación de igualdad para las mujeres como en la práctica que son muy relevantes eso terminamos nomás con esta frase de Carol Smart que dice ¿cierto? y que yo creo que explica esta frase por qué las feministas trabajamos en el campo del derecho y por qué estamos aquí hoy día con ustedes también dice no debemos caer en una nueva forma de determinismo que sugiera que el poder en la medida en que construye produce mujeres de algún modo predeterminadas calculadas y débiles sino que debemos reconocer que el derecho es un terreno en disputa teórica y política para las feministas y resulta necesario replantearse la relación entre el género y el derecho a mí me parece y espero en realidad de todo corazón que esta presentación les haya servido no solo para los debates que van a tener sino también para aprender a mirar con suspicacia las reglas que nos regulan el derecho no está escrito en piedra podemos transformarlo y hoy día estamos frente a una oportunidad única de hacerlo tenemos aportas una nueva constitución y si bien quizás la mayoría de ustedes no van a poder votar en esas elecciones que vienen y el previsito espero que puedan defender también estas ideas y cuestionamientos en diversos espacios así que nada los invito nomás a hacer las preguntas y exigir respuestas eso muchas gracias muchas gracias a las dos expositoras ha sido una instancia muy enriquecedora yo creo que todos y todas las estudiantes están de acuerdo con ello ahora están más preparadas para los debates que se vienen manejan los conceptos fundamentales y muchas fuentes de donde obtener información así que muchas 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 gracias les recuerdo a todos que a continuación nos acompañarán dos expositoras más pero yo creo que sería razonable que se tomen un break de unos 5 minutos para descansar antes de ello si tienen alguna duda recuerden que la pueden dejar o pueden hacerla con el micrófono encendido aprovechando que nuestras invitadas todavía están aquí pero si no tienen ninguna duda reitero el agradecimiento a ambas el video será subido a youtube próximamente y bueno los estudiantes les recuerdo entonces que tienen 5 minutitos para descansar y luego vuelvan a esta videollamada perdón a esta reunión por Zoom porque todavía nos quedan cosas por aprender gracias de nada no sé si quedaron preguntas en el tintero pero bueno nos pueden también hacer llegar preguntas por correo y les podemos también hacer llegar la presentación si les sirve si yo creo que la presentación sería súper útil si pueden nos la envían a nosotros como organización y se la hacemos llegar a los estudiantes muchas gracias de verdad muchas muchas gracias de nada ya gracias a ustedes muy bien chao mucho gusto y felicitaciones por esta iniciativa está muy buena si hola a todas las a todas las personas presentes ya vamos a comenzar la segunda parte de este maravilloso taller les recuerdo o les pido que les recuerden a sus compañeros y compañeras de equipo que se vuelvan a conectar porque se viene la segunda parte voy a comenzar enseguida con la presentación de nuestra de nuestras expositoras en primer lugar nos va a acompañar Gabriela Sepúlveda estudiante de derecho de la Universidad de Chile que se desarrolla como activista feminista y participa constantemente en diferentes actividades conversatorios y talleres relacionados con la materia sus principales áreas de interés son el derecho público las políticas públicas y los estudios de género y también nos acompaña Catalina Rojas que es estudiante de derecho de la Universidad Católica ayudante del programa de lectura y escritura académica de la facultad de letras de la Universidad Católica y además es voluntaria en diferentes actividades relacionadas con las artes la cultura y la educación ambas son dos personas que tienen bastante experiencia en lo que es el debate y la argumentación y estoy segura de que nos van a ayudar a aterrizar un poco los conceptos que aprendimos en el taller anterior y a utilizarlos de manera estratégica en cualquier discusión que llevemos en el día a día y más particularmente en este torneo de debate así que ya está está volviendo gente yo creo que estamos a tiempo para no terminar tan tarde de iniciar ya la segunda parte y ustedes saben que pueden hacer cualquier tipo de pregunta a lo largo de la exposición para aclarar conceptos o cualquier inquietud que tengan la pueden compartir ya si esto es totalmente abierto ojalá participen harto y aprovechen la oportunidad les dejo la palabra a nuestras invitadas perfecto muchas gracias Antonia hola a todos un gusto participar y estar con ustedes un sábado durante la mañana bueno casi tarde ahora como dijo Antonia bueno nosotros somos estudiantes de derecho y tenemos harta experiencia en lo que respecta a debate ya que fuimos debatientes escolares también en su momento por lo tanto nuestro trabajo ahora va a ser además de poder sistematizar toda la información que entregó la exposición de Agofem de las chicas será lograr aterrizar estos conceptos de manera que ustedes puedan utilizarlos como herramientas tanto en la preparación del debate como en el debate mismo es decir lo que nosotros buscamos a través de esta actividad es poner en práctica la perspectiva de género e incitarles bueno incitarles al pensamiento crítico y que en la medida en que ustedes vayan aprendiendo sobre esto e investigando puedan utilizar toda la perspectiva de género y puedan entender cómo va a impactar los argumentos o las cuestiones que vamos a estar discutiendo en la vida de las mujeres o en la vida de las personas que no pertenecen a los géneros dominantes Catalina también muy agradecida de la invitación muy agradecida de compartir este tiempo con ustedes así que aprovechen de hacer todas sus preguntas como les comentaba Gabriela el objetivo de este espacio que vamos a tener ahora guarda relación con dos ejes prácticamente que tienen que ver con la preparación de sus discursos la preparación de sus líneas argumentativas y por otra parte ya del discurso mismo así que para empezar les voy a compartir un video relacionado con el discurso esta sesión que vamos a tener primordialmente guarda relación con la forma en la que nos expresamos como usamos las palabras y el lenguaje ella es Paula Salerno y esta TED Talk habla sobre la importancia del lenguaje y de una especie de discurso secreto u oculto en la forma en la que nos expresamos para estar divinos con estas preguntas en la cabeza el día siguiente me puse a analizar las noticias que publicaron los diarios acerca de la manifestación todas estaban abiertamente a favor del paro de mujeres y de ni una menos una contaba a qué hora había empezado la manifestación en qué calles había transcurrido cuántas personas habían ido qué agrupaciones estaban contaban también cuánto salían los pins y las remeras que se vendían que había puestos de choripanes que la gente entraba en los baños de los bares qué dice todo esto de la violencia de género nada dice que esta marcha es igual a cualquier otra marcha sin embargo en la primera parte la noticia asume y reconoce el rol activo de las mujeres que luchan esto se veía en los verbos decía las mujeres protestaron se manifestaron salieron a las calles suspendieron las tareas además repetía la causa de la lucha contra la violencia de género contra la desigualdad y marcaba el rechazo con la palabra contra si esta noticia estaba repudiando la violencia de género ¿por qué usa más de la mitad de su espacio en contar detalles secundarios? probablemente para generar empatía con el grupo más amplio de lectores del diario y para entretenerlos el problema es que darle tanto lugar a los detalles la ideología y el repudio quedaban en un segundo plano igual que las mamás del jardín no creo que la persona que escribió esta noticia sea machista pero sí que vive en una sociedad machista y que repite sus discursos sin cuestionarlo los diarios queriendo sumarse a la causa de las mujeres lo único que hicieron fue darle a esta causa un lugar secundario y algunas incluso repetían esa postura que estaban pensando que estaban denunciando lo mismo hace tu vecina cuando te pregunta si tu novio o varón heterosexual te ayuda con la casa cuando estaba preguntando si vos y tu novio limpian la casa ¿por qué dice tu novio y no dice ustedes? ¿por qué dice ayudar y no dice limpiar? ¿por qué dice te ayuda y no te pregunta si vos lo ayudas a él? porque presupone que la que tiene que limpiar es la mujer y que el hombre puede decidir si colabora o no colabora esa pregunta aunque esté hecha con la mejor de las intenciones es machista mi novio no me ayuda con la casa la casa es de los dos todos todos los discursos tienen un secreto y ese secreto no está en la información que transmite está en cómo dicen lo que dicen supongamos que el lenguaje es un baúl que está lleno de palabras de signos de puntuación de reglas de ortografía cada vez que hablamos o que escribimos abrimos el baúl elegimos qué palabra usar qué puntos poner qué frases armar con qué criterio elegimos para analizar el discurso hay que hacer un ejercicio de imaginación hay que ver qué es lo que el discurso dice y qué es lo que no dice hay que pensar esto mismo de qué otra forma podría decirse y cuál sería la diferencia imaginemos un mundo en el que todos tengamos el poder de entender y de construir discursos para cambiar la realidad discursos que mejoren la educación como los apuntes de los estudiantes discursos que eviten las injusticias para que todos tengamos una voz discursos que eliminen las desigualdades para que hombres y mujeres tengamos los mismos derechos cuando queramos volver a decir nuestras palabras pensemos bien cuáles vamos a elegir para ayudar a construir la realidad que queremos y para estar cada vez más cerca de decir lo que realmente queremos decir hagamos como los alumnos que se alimentan de conocimientos no se quedan con opiniones y estemos siempre con los ojos bien abiertos y la mente alerta muchas gracias bueno entonces luego de ese video comentarles que la finalidad de presentarles el video es justamente que a través de este taller logremos hacer la diferencia y logremos replantearnos la forma en la cual vamos a transmitir el discurso y por supuesto la forma en la cual estamos pensando nuestros argumentos así que vamos a partir en las primeras diapositivas lo que vamos a hacer van a ser específicamente conceptos este PPT lo vamos a poner a la disposición de ustedes por lo tanto no va a ser necesario que estén tomando notas exhaustivamente sino por el contrario que los podamos discutir y que señalemos cuál es la importancia de poder tener claridad de esto porque al momento de preparar el debate así como también al momento de debatir va a ser necesario que ustedes tengan claridad a lo que nos estamos refiriendo así que la primera diapositiva tenemos tres conceptos que son importantes para lograr dialogar respecto del género y el derecho en el contexto del debate en primer lugar señalar que es un lenguaje sexista y esto corresponde justamente a las representaciones sesgadas que en el fondo tienen un efecto que es discriminatorio en las personas a las cuales se está sesgando que en este caso por regla general son mujeres cuando hablamos también del lenguaje androcéntrico en la presentación de las chicas de Abofran también se mencionó el lenguaje androcéntrico en la ley y esto es algo que reiteradamente ocurre en la normativa que reiteradamente ocurre no solamente en la ley sino que también como veíamos en el video que acabamos de presentar en los medios de comunicación también y en general en la forma en la cual nos comunicamos que el genérico corresponda al concepto de hombre y el concepto de mujer sea la excepción es androcéntrico y es pensar todo desde la perspectiva de cómo esto impacta pero a un estereotipo en particular que es hombre blanco probablemente de clase alta que cumple ciertos patrones que son socialmente deseables respecto de sexo también nos parece atingente poder conversar respecto a esto el sexo en general se dice que tiene las características biológicas que distinguen entre machos y hembras y respecto a esto también nos gustaría hacer un alcance porque en general se dice que el sexo está definido por los cromosomas que poseen las personas en su genoma que vendrían siendo XX para mujer y XY para hombres no obstante el alcance que queremos hacerles es que hay estudios que dicen que en verdad no existe solo un sexo que en general el lenguaje cromosómico ha mostrado que existen diversas combinaciones de manera que no vendría siendo binario esto es importante en el sentido de que si vamos a hablar de género debemos partir hablando desde una perspectiva en la cual no tienda hacia volver a las discriminaciones sino que podamos tener una comprensión que sea lo más amplia posible desde esa perspectiva ese alcance también es bueno porque puede ser motivo de discusión hay literatura sobre esto nosotras en particular lo hemos observado a raíz de otros temas de discusión no obstante si es que pues es necesario podemos entregarle la bibliografía para que puedan observarlo por ustedes respecto al concepto de sexismo corresponden en general los mecanismos que claramente otorgan privilegios y en el fondo establecen asimetrías entre las personas es decir se practican discriminaciones que impiden la realización de la característica o de los deseos de las personas en función de su sexo o género en particular el concepto de sexismo se refiere al concepto de sexo respecto de los estereotipos de género son aquellas construcciones sociales que atribuyen ciertas características en función del género y se esperan a partir de los roles que se atribuyen a dichos estereotipos el concepto de estereotipo en general permite la creación de muchos sexos sociales y por lo tanto la complejidad respecto de eso es que muchas veces los estereotipos privan de la realización de personas que no corresponden a dichos actos ni a dichos patrones sociales y por ello es importante entender que los estereotipos no necesariamente son buenos que en general pueden importar complejidades para las personas respecto del concepto de género nosotros entendemos que el género vendría siendo un conjunto de características sociales y culturales en torno a lo femenino y masculino por regla general siempre se dice que el género es eso no obstante a nosotros nos gustaría hacer el alcance a fin de salir de estas lógicas binarias y entender que el género no es necesariamente algo femenino masculino sino que también hay otros tipos de expresiones de género que corresponden en general a las personas que son parte de la comunidad KIR y las personas que forman parte de la comunidad KIR no son aquellas personas que se dice que transdeben las normas establecidas de género es decir este sistema binario de hombre y mujer o lo femenino y lo masculino y no se amuelvan a estos géneros en particular y por lo tanto pertenecen a los géneros no binarios o a otras expresiones que también se pueden dar esto nos lleva a preguntarnos respecto de cuál es la identidad de género y la identidad de género por regla general se entiende a cómo la persona se percibe a sí misma y además quiere que el resto la perciba por lo tanto es muy importante entender que esto pertenece a un atributo muy particular y muy sensible de las personas lo tanto es muy importante que tengamos una visión amplia de género al momento de poder discutir estas cuestiones justamente porque el género también es condición del desarrollo de la persona y de sus atributos finalmente algunos conceptos respecto de discriminación de género entendemos entonces que las discriminaciones de género van a ser aquellos tratos que son desfavorables a ciertos grupos y que están dados justamente por esta asimetría de poder que se va dando dentro de la sociedad en este sentido la discriminación de género también es condición de los sesgos de género cuando les comentaba anteriormente que los estereotipos de género producen ciertos sesgos esas manifestaciones de sesgos de género producen discriminación justamente porque no observan a las personas de manera integral y por lo tanto en general se tiende a discriminar y eso produce perjuicios respecto de la equidad de género nosotros entendemos que la equidad de género es el término que se utiliza para hablar respecto de la distribución justa en torno a los recursos y en torno al poder social y en torno a cómo se trata a las personas en función de cuál es su identidad en función de cuál es su género en función de cuál es su sexo Catalina la siguiente diapositiva y finalmente los conceptos de igualdad de género y perspectiva o enfoque de género cuando hablamos de igualdad de género estamos hablando de una situación en que todos los seres humanos son libres de desarrollar sus capacidades personales y de tomar decisiones sin las limitaciones impuestas por los estrictos roles tradicionales entonces observar a las personas ya en función de su libertad con sin distinción de aquellos atributos particulares de su identidad o de su sexo y respecto de la perspectiva de enfoque de género que es nuestro objetivo central a lo largo de este taller es analizar cómo un tema en particular puede afectar la vida de las mujeres o el impacto de las personas que en general no pertenecen a esos espacios de poder les pongo un ejemplo para que logremos entender cuál es la finalidad de esto si nosotros estuviésemos por ejemplo hablando acerca de políticas públicas de iluminación de la vía pública en general pareciera que esto no es un tema muy controversial porque significa solamente poner postes alumbrados en la vía pública y eso es una cuestión que pareciera obvia no obstante si nosotros aplicamos perspectiva de género a esto nos vamos a dar cuenta que por regla general las mujeres no se sienten seguras en la calle esto porque es un espacio que en general es objeto de violencia cuando las mujeres caminan por la calle o cuando las personas disidentes de género también caminan por la calle muchas veces son objeto de discriminación no solamente porque se les acosa sexualmente sino también porque se les agrede y esta agresión puede ser física o puede ser verbal por lo tanto la forma en la cual se alumbra la ciudad la forma en la cual se piensan los espacios dentro de la ciudad son trascendentales para la seguridad de las mujeres y eso sí tiene un impacto en la vida de las mujeres y eso implica tener una perspectiva o un enfoque de género implica pensar cómo esto va a impactar a aquellos grupos más desfavorecidos por lo tanto en función de esto vamos a utilizar un concepto de discriminación de género que también fue mencionada por Agofem pero que a diferencia de Agofem vamos a observar de manera que sea un criterio en el cual ustedes puedan comenzar a preparar así es con este catálogo ya de conceptos que nosotras le hemos propuesto esto les va a ayudar a la construcción de sus discursos para el momento por ejemplo de evaluar un argumento si nuestra contraparte está aludiendo correctamente a ese concepto de también evaluar cómo se vincula quizás con alguna propuesta con algún mecanismo de solución que se va a proponer en el debate y como les comentaba Gabriela esta definición de discriminación contra la mujer es bastante útil para el debate en cuanto nos entregan ciertas luces y criterios para evaluar en qué momento vamos a estar en presencia de discriminación contra la mujer de esta manera cómo se entiende discriminación contra la mujer como aquella discriminación que denotará nos proponen tres aspectos distinción exclusión y restricción basada en el sexo que tenga por objeto y resultado o resultado y acá quiero hacer también alusión a lo que nos decían las chicas de ABOFEM de que una cosa por una parte va y esto también en relación a la norma en cómo está escrita la norma cuál podría ser la finalidad de la norma y otra cosa es el resultado de modo que tenemos dos momentos para identificar en qué momento se manifiesta esta discriminación contra la mujer eso también va a ser útil porque quizás la propuesta que nos plantea la contraparte es atractiva pero claro se queda solamente en la intención o en la forma en la que se propone de manera que en la práctica los resultados que va a evocar no van a tener quizás esta intención de abordar quizás una política en contra de la discriminación de la mujer por eso también considerar este criterio de objeto y de resultado que tienen claro tienden a menoscabar o anular el reconocimiento el goce o el ejercicio a la mujer entonces para resumir claro cuando utilicemos conceptos podemos ver también la forma en que nos va a servir para evaluar para utilizar criterios ya sea para evaluar propuestas argumentos contra argumentos de ese tipo de funcionalidad podemos asignarle a los conceptos ahora de la mano también con lo que vimos en la TED Talk la importancia de emplear correctamente el lenguaje y para ello quiero compartirles esta reflexión se puede ubicar el lenguaje sexista como una forma de discriminación indirecta cuyo efecto inmediato y tangible no es el de restringir el acceso de las personas y los grupos a los derechos y a las oportunidades pero sí contribuir a crear condiciones legitimar y naturalizar la existencia de menores derechos y oportunidades para ellas para las personas recuerden que las chicas de Agofel nos hablaban también de esta neutralidad de la norma que al parecer se trataría de una neutralidad aparente toda vez que en la práctica en efecto sí incurre discriminaciones también va de la mano con el uso del lenguaje por eso nuestra insistencia en emplear correctamente el lenguaje y referirnos adecuadamente a las cosas que queremos mencionar a esto también que decía Paula en este discurso secreto u oculto de esta manera les proponemos como recomendaciones al momento de elaborar sus discursos de utilizar por ejemplo términos neutrales o genéricos si se quieren referir a los profesores pueden hablar del profesorado o de los alumnos del alumnado o niños y niñas a la infancia y así también a la ciudadanía utilizar pronombres abstractos también les va a funcionar de esta manera si quieren referirse por ejemplo a los alcaldes o las alcaldesas pueden resumirlo referirse a ello como alcaldía o al asesor o la asesora a la asesoría otra estrategia que les puede servir es emplear el verbo tener en lugar del verbo estar por ejemplo en lugar de estar interesado tener interés eso nos va a servir adecuadamente sustituir los artículos por artículos definidos por indefinidos variables por ejemplo en el caso de los participantes o las participantes opera correctamente cada participante y no hay una distinción y un sesgo en relación al lenguaje sexista y también podemos utilizar otro tipo de pronombres como los pronombres relativos quien por ejemplo en este caso los participantes del torneo o quienes participan del torneo también pueden ampliar otras expresiones como alguien o cualquiera que son voces que no implican un lenguaje sexista también recordarles cuando Paula mencionaba el uso de los verbos la forma en que ustedes conjuguen los verbos va a tener también impacto en la forma en la que van a expresar sus discursos cuando ella manifestaba también de este titular de esta manifestación que hubo en relación a ni una menos en cómo se expresa el lenguaje también es importante para identificar a los sujetos implicados y ahora queremos también compartirles unas apreciaciones en relación al género y al derecho y también abordar algunas luces de lo que nos compartieron las chicas de Abofem de cómo se manifiesta el lenguaje en la norma claro en este contexto lo que queremos hacer con este ejercicio es utilizar los mismos conceptos que ya hemos conversado antes y pensar qué es atingente para poder hacer una reflexión respecto de esto entonces les ponemos en primera instancia el artículo 19 número 2 de la constitución que dice que la igualdad que consagra la igualdad ante la ley dice que en Chile no hay personas ni grupos privilegiados y que en Chile no hay esclavos y el que pise su territorio será el líder hombres y mujeres son iguales ante la ley frente a esto uno en primera instancia podría pensar que claro ya hay una consagración respecto de la igualdad no obstante esto es una falsa neutralidad tal como las chicas de Abofem lo habían habían hecho la observación en el fondo sabemos que a pesar de que existe una consagración respecto de esto en la práctica no hay una igualdad ante la ley y esto nos lleva a hablar acerca de la distinción entre la igualdad formal y la igualdad sustantiva en el fondo esto responde a una igualdad formal porque está consagrado dentro de la ley no obstante en la práctica vemos que eso no no existe debido a que constantemente las mujeres somos objeto de discriminación tanto en las políticas públicas como en las acciones que se llevan a cabo por los tribunales así como también en los espacios privados por lo tanto es atingente respecto de esta norma pensar cómo esto ha impactado pensar cómo no obstante hay una consagración de igualdad ante la ley esto de qué forma ha impactado cuáles son los problemas que se presentan en la consagración de esta ley y en la ejecución de esta normativa en la constitución podríamos pensar que quizás hay un problema no no en la norma sino que en la práctica o cómo esto podría mejorar de manera que pudiese efectivamente existir una consagración es esto integral desde la perspectiva por ejemplo de las desidencias sexuales o de las disidencias de género esto también es una reflexión que podemos tener respecto de la consagración de este artículo a priori podríamos pensar que no podríamos pensar que una persona que pertenezca a disidencias se va a dar cuenta que esto no es suficiente para poder consagrar un sistema que sea justo y que le permita desarrollarse en igualdad de condiciones respecto a aquellas personas que sí se consideran hombres y se consideran mujeres Catalina la siguiente norma código otro ejemplo también de la mano de los que nos contaban las chicas de Abbo Fain y también recuperando este discurso que es el trailer de la película de Ruth claro que podemos ver en la realidad que cada norma de alguna u otra manera contiene disposiciones que aluden a la desigualdad de género y así como en la constitución se trata de solucionar incluyendo hombre y mujer que eso también fue una modificación bastante reciente todavía podemos ver que existen quizás resabios quizás disposiciones que perpetúan también esta desigualdad respecto de la mujer un ejemplo en el artículo trescientos diez del código civil en relación a la posesión notoria del estado civil el estado de matrimonio aquí dice que consiste principalmente en haberse tratado de los supuestos cónyuges como marido y mujer en sus relaciones domésticas y sociales y en relación a cómo se prueba este estado de matrimonio el legislador dice que se va a aprobar en relación a que la mujer haya sido recibida en este carácter en este carácter de cónyuge por los deudos y amigos de su marido y por el vecindario de su domicilio en general es manifiesto como el legislador hace una figura distinta totalmente desigual en relación a la mujer otro ejemplo también que les queremos compartir es una disposición del código de comercio por esta disposición dice que la mujer casada no será considerada como comerciante si no hace un comercio separado desde su marido esta norma se refiere al patrimonio reservado de las mujeres en el derecho comercial y en el fondo es manifiesto que aquellas mujeres que forman parte de una sociedad conyugal y que no están casadas con separación de bienes entonces no podrán iniciar comercio porque no serán comerciantes si no hace esto separado de su marido entonces en este contexto lo que queremos graficar es que efectivamente aún subsisten normas que hacen distinciones injustificadas hacia las mujeres y que consagran en el fondo esta idea de que consagran esta idea de que somos ciudadanas de segunda clase en el fondo lo que queremos graficar con eso es definitivamente eso y por eso por esa razón es una gran oportunidad ahora poder construir una constitución que sea feminista justamente porque es la única manera en la cual vamos a dar inicio y vamos a contribuir a la consagración de la equidad de género y a la igualdad de género bueno también continuando con esta propuesta que le hacemos con Gabriela en relación al lenguaje podrán ver cuando se discuten leyes o proyectos cómo se emplean los términos y también con esto nuevamente de la neutralidad de la norma que parece ser una neutralidad aparente que hay un discurso oculto por ejemplo cuando hablamos de violencia intrafamiliar intrafamiliar perdón y violencia de género al hablar de violencia intrafamiliar pareciera que no se da la real importancia a las personas que están involucradas en la violencia intrafamiliar que en su mayoría son las mujeres quienes padecen con mayor intensidad las consecuencias los efectos de la violencia intrafamiliar de modo que nuevamente el legislador busca una neutralidad pero de alguna u otra forma tiene un resultado totalmente contrario porque invisibiliza una problemática real y desenfoca cuál es la real preocupación cuando estamos hablando de la protección de las personas en relación a lo que ocurre en el ámbito doméstico dentro de la familia entonces ¿qué será más correcto hablar de violencia intrafamiliar o violencia de género? en este contexto en este contexto es bien interesante poder siempre hacer patente cuando existe violencia de género y creemos que eso es importante en la construcción de sus argumentos y también en la reflexión que vayan a tener a lo largo de los debates porque si hablamos por ejemplo de mujeres género y derecho penal nos vamos a encontrar en que muchas veces el derecho penal tiende a ser más duro en el castigo de las mujeres un ejemplo muy interesante de analizar en este contexto es que si uno revisa las cifras de mujeres privadas de libertad se va a dar cuenta que la mayoría de los delitos que las mujeres cometen tienen relación con la subsistencia son delitos por ejemplo relacionados a la ley de narcotráfico delitos relacionados al hurto por regla general las mujeres cometen pocos delitos que tienen relación con la tortura o delitos de lesa humanidad o cometen también pocos delitos que dicen relación con el homicidio entonces eso quiere decir que hay una perspectiva de género es decir el rol de la mujer dentro del espacio privado nos damos cuenta que los delitos que cometen tienden hacia la subsistencia de la propia familia y podríamos pensar que se cometen debido a que las mujeres como sujetos que normalmente tienen inseguridades económicas entonces piensan en delitos que les permitan la subsistencia de su familia que les permitan obtener dinero y en el fondo podríamos observar que las mujeres no tienen oportunidades en aquellos espacios que son más precarizados entonces pareciera que a veces el derecho penal genera o imputa un doble castigo a las mujeres no solamente por la infracción a la norma sino que adicionalmente por la infracción a estos estereotipos de las mujeres y las cuales las mujeres deben ser obedientes deben ser mujeres que sean femeninas que no sean violentas que no quebranten y que por lo demás sean mujeres muy dóciles esto se ve muchísimo en las cifras hay documentos respecto a esto que también son bien interesantes y es que les toca alguna tesis a debatir respecto de derecho penal les invitamos también a que puedan revisar los documentos vamos a hacer vamos a hacerles llegar estos PDF de manera que ustedes puedan tener una reflexión bien profunda sobre esto sobre cómo podría solucionarse el problema y sobre si es el derecho penal la vía efectiva para poder solucionar este problema ¿qué sería mejor en este caso? dado que las mujeres cometen reiterados delitos imputados relacionados con el narcotráfico ¿sería mejor que endureciéramos las penas o sería mejor que pudiésemos proveer de espacios en los cuales las mujeres puedan tener otros medios de subsistencia económicos? Asimismo otra distinción que podemos ver ya sea de la ley en proyectos por ejemplo cuando se habla de la protección a la maternidad versus la protección al proceso reproductivo se ha discutido recientemente sobre la corresponsabilidad parental sobre también los permisos de postnatal y siempre se hace el énfasis en la protección a la maternidad nuevamente configurando un estereotipo de género configurando también una carga adicional a la figura de la mujer entonces ¿qué sería más correcto? ¿hablar de la protección a la maternidad o hablar de la protección al proceso reproductivo? Pareciera que sería más adecuado lo correcto en cuanto no presenta este sesgo de género de los que hemos hablado no hay estereotipo y presenta también una mirada quizás más neutral de lo que sería lo de la protección a la maternidad sí sobre eso antes de que pasemos al último punto no sé si es que han escuchado que existió en su momento y que formaba parte de la agenda de género del gobierno de Piñera en el 2018 en el contexto de las movilizaciones que se dieron ese año salió una agenda en la cual entre los proyectos que había existía o sea de hecho aún existe la ley de Salacón Universal y esa ley justamente una de las principales críticas que se hace es que nuevamente reitera y asocia la maternidad con la mujer en vez de asociar la crianza de las niñes con la familia entonces una de las objeciones que se hace es que de fondo amplía la cobertura de amplía la cobertura de la Salacuna efectivamente no obstante la mayor cobertura se hace para las mujeres que estén afiliadas a un sistema de pensión que estén afiliadas y tengan contratos laborales en circunstancias en las cuales sabemos que por reglas general las mujeres trabajan en el aspecto informal una de las cuestiones o sea una de las índices más patentes de esto es que durante la pandemia la mayor cantidad de desempleo afecta a las mujeres justamente porque muchos de ellas trabajan en el sector informal adicionalmente a eso el proyecto de Salacuna Universal lo que hacía era permitir a los hombres que fuesen padres gozar de este beneficio de la Salacuna Universal siempre y cuando tuviesen la custodia de los niños como sean tutores lo cual es complejo porque por regla general los hombres que tienen la responsabilidad de sus hijos son no son la regla general son la minoría en el fondo y muchas veces como los beneficios de postnatal no se utilizan por parte de hombres entonces la complejidad de esto no solamente es que reitera un estereotipo de género sino que adicionalmente es un proyecto sesivado nuevamente porque asocia la maternidad con las mujeres no traslada la carga de la responsabilidad a la familia y se tiene un efecto también económico en las mujeres en el fondo dado que las mujeres por regla general ejercen más labores de crianza muchas veces el empleador evita la contratación de mujeres o los sueldos se traduce en que los sueldos son más bajos porque claro en principio como debiesen pagar por la sanación entonces son cuestiones interesantes de analizar desde la política pública también y por eso también la importancia de la perspectiva de género que ya habíamos nos habíamos anticipado también cuando les presentamos este glosario en relación a que la perspectiva de género implica una anticipación también para identificar de qué modo diferenciado van a impactar las normas tanto a los hombres como a las mujeres es importante hacer este ejercicio para de alguna u otra forma anticipar los resultados y cómo va a impactar en el desarrollo de las personas de modo que no es suficiente una construcción normativa formalmente neutra sino además debe sumarse una elaboración consciente de la implicancia de esta normativa entre hombres y mujeres porque implica también una aplicación de prevista de prejuicios y comprensivas de la realidad así como Gabriela les comentaba en relación a este proyecto finalmente lo que queremos hacer es hacer un breve ejercicio respecto de esta tesis la nueva constitución debiese considerar un principio de igualdad de género es muy importante que se entienda que si bien nosotros como estamos acá para hablarles de la igualdad de género no porque ustedes estén en una postura contraria a un tópico quiere decir que están en contra de observar este fenómeno como un problema en el fondo nosotros sabemos que la discriminación de género es un problema y es probable que varios de ustedes también lo crean por lo tanto desde esa perspectiva hay que saber conciliar como ante el consenso de que esto representa una problemática podemos encontrar y divertirlo desde diferentes tópicos entonces frente a esto la nueva constitución debiese considerar un principio de igualdad de género primera instancia podríamos decir que una postura a favor va a decir que existen distinciones entre en el plano sustantivo digamos entre hombres y mujeres o entre personas que no sean hombres directamente en este contexto podríamos argumentar que claro existe en la realidad una consagración que es de igualdad formal y otra otro aspecto que se materializa en el aspecto de los hechos que vendrían siendo todas las discriminaciones de las cuales son objeto las mujeres constantemente y también las disidencias por lo tanto ese podría ser un primer argumento para consagrar un principio de la igualdad de género otro argumento que podríamos utilizar para esto es decir que la nueva constitución es una instancia muy importante para lograr materializar o al menos entregar la instancia a las mujeres de participar de esto sabemos que yendo un poco más atrás en la constitución del estado moderno las mujeres nunca fueron parte del proceso de la construcción en general siempre fueron objetos y fuimos ciudadanas de segunda clase ejemplos de esto mencionaba Verónica en su presentación es decir Mary Wollstonecraft escribió la consagración de los derechos de las mujeres asimismo en la revolución francesa días después de la revolución francesa Olympe de Gouillet escribió los derechos de las ciudadanas y finalmente fue guillotinada esos son ejemplos patentes de que las mujeres nunca fueron parte de la construcción del estado en el cual vivimos por lo tanto la nueva constitución a través de una consagración de igualdad de género podría venir a enmendar aquella deuda histórica que tiene el estado moderno respecto de las mujeres y que ha impedido que las mujeres en el fondo puedan desarrollarse plenamente en sus capacidades porque las mujeres constantemente estamos siendo objeto de discriminación tanto desde el aspecto alimentario como si hubiésemos las cifras a nivel global incluso nos daríamos cuenta que las mujeres se alimentan menos porque no son prioridad para la subsistencia de la familia por ejemplo así como el aspecto educativo en donde las cifras de exerción escolar a nivel global también pertenecen muchas veces a las mujeres porque también no es prioritario que las mujeres puedan educarse entonces en ese contexto otro argumento puede ser la deuda histórica que se tiene respecto de ella adicionalmente a esto podríamos discutir por ejemplo sobre cuál es la necesidad de consagrar un principio de igualdad de género y dónde debiese consagrarse este principio porque muchas veces vamos a tener la distinción de los capítulos sobre no sé bases de la institucionalidad catálogo de derechos la parte orgánica sabemos que la constitución tiene diferentes capítulos entonces hay que preguntarse dónde podría ser idónea la consagración de un principio de igualdad de género y en qué de qué forma podría redactarse este principio por lo tanto desde esa perspectiva es bien importante que podamos identificar en el fondo cuáles serían los pros y los contras y cómo esto impactaría en la vida de las mujeres y en la consagración y en la consecución de este objetivo de igualdad de género desde el aspecto contrario podríamos decir por ejemplo que claro es necesario que podamos conseguir este objetivo de igualdad de género porque sabemos que hay un problema sabemos que en la práctica en el fondo la consagración de la igualdad formal de género perdón de la igualdad ante la ley no se materializa en la práctica porque constantemente hay éxitos de discriminación entonces podríamos pensar por ejemplo que no es necesario consagrar una igualdad de género sino que es importante consagrar una prohibición de igualdad de género y en este aspecto podríamos revisar no sé constituciones en el derecho comparado hay una página que se llama The Constitute Project donde pueden comparar como muchas constituciones al mismo tiempo y pueden ver cómo se ha regulado en el derecho comparado algunos fenómenos les voy a dejar el link acá y les spoileo un poco en el derecho comparado lo que se ha hecho para poder consagrar digamos de alguna forma la igualdad de género es a través de una prohibición en el fondo no es una igualdad de género sino que es un control exposo que se hace una vez ya ha sido cometido en el fondo esta discriminación entonces en general se dice las personas son iguales ante la ley y existe prohibición de discriminación respecto de género de raza de etnia no de etnia porque no existen las razas discriminación de etnia discriminación de orientación sexual etcétera respecto a eso sería bueno discutir si es necesario un principio consagrado en las bases de la institucionalidad o por ejemplo consagrarlo en un catálogo de derechos asimismo podríamos pensar también que dado que existe una consagración de igualdad ante la ley no es necesario consagrar una igualdad de género en específico porque Chile ya ha incorporado instrumentos internacionales de prohibición de género de consecución de la equidad de género a través de la ratificación de la CEDAU por ejemplo así también a través de las convenciones de Belén Bucará y los distintos organismos internacionales y las recomendaciones que han hecho entonces la solución al problema quizás no pasa por la consagración de una igualdad de género sino que pasa por la incorporación efectiva de los instrumentos internacionales ratificados por Chile para la consecución de este objetivo finalmente también podríamos decir que no es necesaria la consagración de un principio de igualdad de género porque lo relevante sería que en la ejecución de esta igualdad fuesen las personas y los agentes del estado quienes efectivamente pudiesen hacer patente la consagración de esta igualdad a través de la incorporación de perspectiva de género en las academias judiciales por ejemplo a través de hacer más efectivos los controles que se puedan tener respecto de la incorporación de la perspectiva de género etcétera esas son posturas que probablemente les permitan conciliar ambas ambas perspectivas y sin descuidar en el fondo la crítica que se hace a la discriminación de género y tendiendo siempre hacia la equidad Catalina algún comentario no nada que agregar en verdad queríamos hacer énfasis en que existe un problema y que nadie puede negar de que es un problema real que nos afecta en el día a día y por eso también nuestra invitación es que las líneas argumentativas que ustedes presenten los análisis que hagan sean lo más estratégicos posibles en relación a aquello que no solemos ver porque acá no es que se discuta si existe o no el problema va a estar relacionado por ejemplo en cómo se va a implementar un proyecto de ley en cuál van a van a ser sus alcances en si va a generar más desigualdad o no si en verdad va a solucionar los temas en relación a la discriminación claro así que les invitamos en el fondo que cada vez que vayan a analizar un tópico nosotros no sabemos cuáles son los tópicos que van a analizar pero aunque no superemos tampoco podríamos decir de todas formas utilizar siempre y tener a la vista estos conceptos que era lo que partimos la presentación en el fondo lo que lo que nosotras buscamos es que a través de este ejercicio ustedes puedan identificar cuáles son las cuestiones que se van a debatir identificar cómo podemos conciliar ambas posturas y que no tengan la noción de que por estar en la postura en contra o por estar en la postura a favor tienen una perspectiva muy parcializada siempre se puede observar las cuestiones de género desde muchas perspectivas sin tener que decir directamente que la discriminación de género no existe así que no sé si tienen alguna pregunta que quieran hacernos respecto de esto en cualquier caso nosotros vamos a dejar disponibles los materiales y por supuesto vamos a enviarles algunos de las de las literaturas que hemos visto que quizás les sirvan de un fuente también para que ustedes tengan un análisis más acabado y puedan interesarse quizás más en el desarrollo de estos estudios Muchas gracias a ambas abro el espacio si es que hay alguna pregunta pueden levantar la manito pero en realidad estuvo todo súper claro yo hasta yo aprendí muchísimo así que les agradezco mucho en nombre de toda la organización y yo creo que igual de todos quienes estamos aquí fue una valiosísima instancia así que muchas muchas gracias No, muchas gracias a ustedes en verdad nos hubiese gustado hacer un taller más extenso pero sabemos que Abujem también estuvo muy potente su presentación y tampoco queríamos extendernos demasiado porque sabemos que es agotador estar tanto en talleres por lo tanto quisimos hacer una cuestión más práctica Sí muchas gracias por la invitación por el espacio y felicitar también a todos quienes están participando en esta instancia poniendo en diálogo en debate aspectos que anteriormente no eran tan tan importantes y es muy muy positivo y positivo Sí, así que la invitación más allá del debate es también que ustedes puedan aplicar estas perspectivas siempre en el cotidiano cuando observa con perspectiva de género los fenómenos diarios se da cuenta que la discriminación es muy real y que hay harto trabajo por hacer así que muchas gracias a todos y bueno cualquier cosa pueden comentar haremos llegar los materiales que nos envíen a todas las personas así que no se preocupen por eso y les recuerdo a todos también que el video será subido a YouTube probablemente hoy día o mañana para que puedan volver a revisarlo repasar o compartirlo porque la instancia desde la mañana hasta ahora ha sido de verdad yo creo de mucho aprendizaje así que ahí les vamos a estar avisando por correo a todos muchas gracias perfecto muchas gracias a ustedes por la invitación si no hay dudas voy a si no hay dudas voy a terminar la sesión se pueden ir retirando pero igual los invito a hacer preguntas por última vez bueno creo que no hay preguntas ya entonces muchas gracias que les vaya bien en sus debates utilicen todo lo aprendido adiós a todos muchas gracias chao 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 Gracias.